Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo ya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches incluso para algunos también. Bienvenidos a todos y a todas a este seminario sobre incidencia social y vinculación comunitaria en educación superior en América Latina y en Europa, que organizamos entre el secretariado de GUNI en Barcelona, la presidencia de GUNI para América Latina y el Caribe, que se encuentra en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM en México y la coordinación del Proyecto Europeo TEFTE. De parte de toda la organización, me gustaría dar las gracias a todos los participantes y ponentes por compartir este espacio hoy con nosotros. Antes de empezar, me gustaría dar unas rápidas indicaciones técnicas para que el seminario se desarrolle de la manera más fluida posible para todos. Me gustaría pedir a los participantes que mantengáis micrófonos y cámaras apagados durante el evento. Podéis enviar vuestros comentarios y preguntas a través del chat y al final de la sesión dedicaremos un espacio para responderlas y para el debate. Y también, evidentemente, os animamos a compartir vuestras opiniones e impresiones durante todo el evento, tanto a través del chat como si alguno de vosotros quiere también a través de redes sociales. Indicar también que el seminario se desarrollará en español menos la presentación del señor Thomas Farnell, que será en inglés. Para usar el servicio de interpretación, solo se tiene que hacer clic en el botón interpretación que aparece en el margen inferior de la pantalla y elegir el idioma en el que se quiere escuchar la presentación. Para volver al idioma original, solo hay que desactivar la interpretación en el mismo menú de idiomas. Si durante el webinar tenéis alguna incidencia técnica, nos podéis enviar un correo electrónico a events.guninetwork.rg. Lo voy a escribir en el chat y nuestros compañeros os ayudarán. En el seminario de hoy compartiremos experiencias y buenas prácticas en el marco de la incidencia social desde América Latina y desde Europa. En Europa, como sabéis, es una temática que cada vez está teniendo más peso y se están desarrollando iniciativas muy interesantes, como la que se presentará en este seminario a través del proyecto TEFCE. Y en América Latina y el Caribe es una cuestión de base, con un largo recorrido y estrechamente ligada a la misma razón de ser de la universidad. Es en este sentido que los organizadores creemos que podemos aprender mucho y enriquecernos mucho los unos de los otros y también creemos que es en estos espacios donde pueden salir interesantes ideas de futuro y de colaboración. Y este es precisamente uno de los objetivos de GUNI, el de crear espacios para compartir, para intercambiar, generar conocimiento y fomentar la colaboración para mejorar la educación superior. Y es en este sentido que me gustaría ya dar la palabra al señor José María Vilalto, director de GUNI y también secretario ejecutivo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas, quien va a abrir este evento con unas palabras de bienvenida. Adelante, José María. Muchas gracias, Victoria. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Good afternoon, good evening to everybody. La verdad es que es un gozo poder estar hoy aquí con todos vosotros, con todos ustedes, con muchos amigos de Latinoamérica, de Europa, de otras partes del mundo. Para este seminario, la verdad es que es muy sugerente, que pensamos en su momento que era interesante poder compartir la experiencia de un proyecto europeo que trabajamos bajo la coordinación del Instituto para el Desarrollo de la Educación en Croacia y una serie de socios europeos. Nos pareció muy interesante compartir esta iniciativa y esta experiencia con todo el mundo interesado. Y en este sentido es un gozo, como digo, poder compartirlo con todos vosotros. Yo simplemente quería remarcar lo que ya ha comentado Victoria, el hecho de que GUNI, desde sus orígenes, tiene esta misión de acercar las universidades a la sociedad y de favorecer el compromiso social de las instituciones de educación superior con la sociedad, con la economía, con la colaboración público-privada. Y en este sentido, nuestro trabajo en el proyecto TFC ha sido realmente muy sugerente, muy interesante. Y simplemente también dar las gracias a todos los participantes de hoy, al ISUE de la Universidad Autónoma de México, Muchas gracias también por hospedarnos hoy, a GUNI, Latinoamérica, con su presidente, el profesor Axel Didriksson. Muchas gracias, Axel, por aceptar esta invitación. El Instituto para el Desarrollo de la Educación de Croacia. Thank you very much, Thomas, for being with us today with these, let's say, more Spanish, let's say, language people. La Universitat de Girona. Muchas gracias a Silvia Llach, a la vicerectora, por ser hoy en nosotros también. Gracias a la Universitat de Girona por estar con nosotros. Y a todos los ponentes de las buenas prácticas que se van a introducir al final de la presentación. Marcelo Nobel, María Magdalena Serraute, Freddy Álvarez, de todos ellos, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, un agradecimiento especial para el equipo GUNI, con Victoria Gómez como la persona que ha coordinado este evento, pero también Cristina, Nuria, Marta y todo el equipo de GUNI en Barcelona. Sin más, paso la palabra al profesor Hugo Casanova, que como sabéis es el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Adelante, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Buenos días a todas y todos. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Autónoma de México les da la más especial bienvenida. El ISUE es la principal entidad de la UNAM que se dedica al estudio de la educación. Desde sus orígenes se ha centrado ampliamente en la investigación de la educación superior, siendo un referente a nivel nacional. En 2019, hace un par de años, el ISUE firmó un convenio de colaboración con la Red Universitaria Global para la Innovación y ha tenido un importante vínculo con dicha red a través del doctor Axel Didrikson, presidente regional de América Latina y el Caribe de la UNI e investigador del ISUE. En esa firma, tuvimos la grata presencia, la grata visita de Josep María Vilalta en la Universidad Nacional. Cuando se habla de la universidad, debe considerarse que se hace referencia a una de las pocas instituciones que ha logrado trascender el milenio. Asimismo, conviene destacar que la institución ostenta rasgos que se extienden a lo largo de su historia y que la diferencian de manera inequívoca de otras instituciones sociales. No obstante, su larga historia, la universidad es una institución que se extiende más allá de sí misma. Puede decirse, sin temor a la equivocación, que la universidad crea su futuro institucional, pero sobre todo crea y perfila a la universidad del futuro y a la sociedad del futuro. Así, la universidad, a través de sus egresados, de sus profesores y de sus resultados académicos, se extiende a la sociedad. Después, una institución que alcanza sentido en su concreción frente a la sociedad. La universidad trasciende el presente y alcanza el futuro. Por todo ello, lo que aquí sucede implica una alta responsabilidad para todas y todos sus actores. La responsabilidad social es un tema crucial para nuestra época. El conocimiento es relevante en función de sus responsabilidades sociales y la universidad es un mecanismo con enormes potencialidades para aminorar las asimetrías sociales, sobre todo en el caso de los países de América Latina y el Caribe. Como institución social por excelencia, hoy la universidad tiene asignado un papel crucial. La formación profesional de los jóvenes y de una manera prioritaria, el alto encargo de formar ciudadanas y ciudadanos, todos preparados para su plena convivencia. En tal sentido, el evento convocado por la GUNI constituye un importante espacio de reflexión que conjunta una mirada múltiple entre dos regiones diversas y complejas. Quiero enfatizar la gran capacidad de convocatoria de GUNI y especialmente del doctor Didrickson, quien es uno de los más destacados especialistas de la educación superior, no solamente en la Universidad Nacional, sino en las instituciones de América Latina y del mundo de habla hispana. Bienvenidas y bienvenidos a este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo Casanova, por esta calurosa bienvenida y por destacar el potencial de la universidad y este importante rol que tiene en la responsabilidad social. Pasamos la palabra ahora al doctor Axel Didrickson, que como ha dicho el mismo doctor Hugo Casanova, es uno de los expertos en universidad y educación superior más de renombre en toda América Latina y presidente de GUNI, América Latina y el Caribe. Adelante, Axel. Muchas gracias, Victoria. Un caluroso saludo a nuestro director de GUNI Internacional, Josep María Vilalta, al doctor Hugo Casanova, director del ISUE, por supuesto a quienes nos acompañan en este evento como presentadores de buenas prácticas y ponentes destacados para incidir en esta perspectiva de colaboración bi-regional Europa, América Latina, que mucho nos enorgullece la condición en la que vivimos ahora. Nos ha enseñado que unidos desde la perspectiva académica, desde las universidades, desde los conocimientos de la ciencia y la tecnología, las humanidades, las artes, la cultura, somos mucho más fuertes y tenemos una perspectiva mayor para solucionar los grandes problemas, los enormes desafíos que estamos enfrentando como humanidad y por lo tanto las universidades juegan aquí un papel extremadamente importante porque son los ejes por los cuales se forman los talentos, la inteligencia de los países y del mundo. El tema que nos ha propuesto GUNI para entrar en una colaboración de muchas experiencias y que por supuesto espero que esto sea el comienzo de una fructífera relación multilateral y bi-regional es el tema de la vinculación que es clave, sobre todo por lo que acabo de mencionar, de la universidad con las comunidades y la incidencia social de la universidad desde la perspectiva de la solución de problemas ciudadanos, comunitarios, de la sociedad y de la economía en general. América Latina, las universidades de América Latina tienen una enorme experiencia y prácticamente el tema de la extensión, del extensionismo desde sus orígenes, desde el gran movimiento estudiantil de 1918 a través del cual se fundó el modelo de universidad que hoy todavía prevalece, postuló desde sus principios la autonomía universitaria, el co-gobierno y en particular destacó desde el manifiesto liminar de entonces en la Universidad de Córdoba y agradecemos que nos acompañe precisamente en este momento el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri, que fue anfitrión de la conferencia regional 2018 de la UNESCO para América Latina y el Caribe, destacó este movimiento la idea de que la universidad debía volcarse hacia la sociedad por la vía de la función de extender sus conocimientos e incluso llegó a proponerse fundar una universidad popular desde la antigua Universidad de Córdoba. Eso fue, digamos, un arranque de lo que sería esta función sustantiva junto con la docencia y la investigación de nuestras universidades, la difusión de la cultura y la extensión hacia la comunidad. En muchos, en algunos países de América Latina, esta perspectiva de vinculación comunitaria y de relación de la universidad incluso está por ley. Por ejemplo, en nuestro país, en México, es obligatorio que todos los egresados tengan un año de servicio social, así le llamamos, que es una extensión de los conocimientos hacia la sociedad y en otros países también ocurre, en América Latina, en donde en este año los que van a ser egresados de las universidades desarrollan todo tipo de actividades, trabajos comunitarios, de servicio en las entidades públicas de nuestro país, tienen que ser necesariamente vínculos con las instituciones públicas o las comunidades y por lo tanto es un ejercicio que si no se lleva a cabo no puede ser egresado el estudiante, la estudiante de forma, como decía, obligatoria. En otros países no solamente hay esta lógica de extensionismo o de servicio a la comunidad desde el plano de la sanidad, de la odontología, del servicio social, alfabetización en comunidades indígenas apartadas, desarrollo de otros proyectos educativos, sino digamos una segunda generación de este movimiento ha incluso arraigado en muchísimas universidades públicas de América Latina la existencia de una dirección propiamente dicha de lo que llamamos RSU, la responsabilidad social universitaria. Habemos universidades, tenemos universidades que tienen en su estructura orgánica de gobierno sino una dirección especial solamente dedicada a la planificación, al desarrollo de política universitaria hacia las comunidades, que así se llama, responsabilidad social universitaria. Incluso ya en una tercera generación actual, ahora esto tiene mayor connotación y importancia, incluso en la política pública de los gobiernos se establece que, por ejemplo, la investigación que realizamos desde las universidades debe tener como componente fundamental, demostrable que los proyectos de investigación que se realizan tengan un nivel de incidencia social corroborable, que los proyectos de investigación académica no solamente tengan como producto un paper, un grupo de egresados de maestría y doctorado, cursos o un libro, o digamos los indicadores típicos de, más bien de productos de la investigación. No, se debe demostrar que el proyecto de investigación está vinculado a actores reales, comunitarios, a gobiernos locales, municipales, federales o estatales, a entidades de organismos no gubernamentales, a comunidades propiamente dichas, indígenas, campesinas o urbanas o semiurbanas. Es decir, tiene que explicitar que el proyecto va a alcanzar un nivel de incidencia social en la perspectiva de la relación comunitaria de la universidad y de los académicos, de los estudiantes incorporados en equipos de investigación colaborativa, incluso se subraya este concepto de investigación colaborativa, incidencia social, vinculación con actores y por lo tanto un proyecto de investigación que además de presentar un artículo científico en revistas indexadas, etcétera, también logre desarrollar una capacidad de transformación comunitaria en términos de elaboración de proyectos conjuntos, edificación de una infraestructura adecuada y pertinente, programas de alimentación saludable, lectoescritura y superación de trabas ancestrales de carácter educativo, desarrollo de comunidades sustentables para la protección del medio ambiente, el manejo de la basura, el desarrollo agrícola y pecuario, etcétera, una gama muy amplia de vinculación de los universitarios con las comunidades que se ha arraigado y que, les reitero, incluso ya está como parte de la política pública gubernamental en donde para la evaluación de las universidades y del trabajo académico de nosotros como investigadores o docentes, tenemos que demostrar que el proyecto tiene una incidencia social, tiene un compromiso social, está desarrollando una actividad académica de producción de conocimientos y al mismo tiempo estos conocimientos puestos al servicio del mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de las comunidades. En la perspectiva que tenemos hoy en día, vamos a presentar, por supuesto habría muchísimas experiencias que podríamos presentar aquí y relatar, pero por supuesto como tenemos que organizarlo de una manera adecuada por las condiciones de pandemia que tenemos, estas tres experiencias que vamos a presentar por parte de la Universidad de Campinas con el rector de esta magnífica universidad brasileña, el doctor Kreber, en lo que se hizo tanto antes, durante y posteriormente a la pandemia, en las condiciones de vinculación de esta universidad con la sociedad, con también la experiencia que ha desarrollado la doctora Magdalena Serraute en términos del programa de aprendizaje y servicio que desarrollan de manera muy amplia en varias entidades y en las zonas conurbadas de la Ciudad de México y la experiencia de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador cuando el doctor Freddy Álvarez fue su rector que tuvo unas experiencias verdaderamente importantes e interesantes de vinculación comunitaria en la selva amazónica ecuatorial y en comunidades indígenas y urbanas, rurales y semirurales en la perspectiva del trabajo de esta universidad. No quiero extenderme más, simplemente recalco estas tesis, para nosotros en América Latina es una función sustantiva la vinculación comunitaria, hay todo un trabajo de responsabilidad social tanto voluntario como obligatorio en la perspectiva de que se considera también una parte de la formación y del aprendizaje de los propios estudiantes y de los docentes y académicos y hoy hay exigencias que están dentro del debate que, por ejemplo, estamos promoviendo con CLACSO y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe para redefinir las estrategias de evaluación del trabajo académico desde la perspectiva precisamente del título de nuestro seminario, de nuestro taller aquí en este momento con GUNI, que es responsabilidad social e incidencia. Esto está ya planteándose a nivel regional como una perspectiva muy novedosa de elaboración de criterios, de indicadores y variables para la evaluación del trabajo académico de las universidades de manera muy, muy, muy sólida y muy fuerte que apunta hacia el futuro en una perspectiva de nuevas plataformas de evaluación de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad social. Así que es como una introducción general a las magníficas presentaciones que vamos a escuchar hoy en día y agradecer, por supuesto, a quienes nos están acompañando, no solamente desde GUNI, el ISUE y los ponentes que hoy tenemos con nosotros, sino la coordinación y toda la red CAIROS Educación, las universidades de América Latina, desde sus rectorías o de sus direcciones que están aquí presentes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este magnífico evento que con seguridad va a dejar sentado una perspectiva colaborativa y de aprendizaje mutua que muchos celebramos. Gracias, Victoria. Seguimos. Muchísimas gracias, Axel, por esta introducción y contextualización tan interesante y relevante. A mí personalmente me parece muy importante lo que comentabas, de que el compromiso social no sea solo un esfuerzo individual o institucional, sino que realmente se ponga mucho empeño a nivel de políticas, que es lo que tenéis en América Latina, y que es uno de los aspectos que, en cierta manera, nos están ocupando y costando un poco más en Europa. Y es en este sentido que ahora me gustaría dar la palabra al señor Tomás Farnel, que es experto en políticas de educación superior en el Instituto para el Desarrollo de la Educación de Croacia y quien coordina dos proyectos en el ámbito de la incidencia social en Europa. Tomás, junto a un equipo experto y en el marco del proyecto europeo TEFCE, del que somos socios también nosotros, ha desarrollado un paquete de herramientas que constituye como un marco de autorreflexión para las instituciones de educación superior. Y en su presentación, Tomás nos va a presentar este conjunto de herramientas. Tomás, whenever you're ready, the floor is yours. Buenos días a todos y todas. Y muchas gracias por la invitación. Lo siento, no hablo muy bien español. So I will have to continue in English. But it's a real pleasure to be here. And thank you so much for this invitation. And I really can't wait to hear the other presenters and to discuss with you, to have this exchange between the European project that we're working on and your Latin American experiences. So I will just share my presentation. And I look forward to any questions you will have after that. So I'm going to be presenting the results of the project called TEFCE, for short, in which we developed an institutional self-reflection framework for community engagement in higher education. So I'll just say a few words about that project at the beginning. It's funded by the European Union and co-funded by the Croatian government. And it's a group of 12 universities, expert institutions, and city councils from eight different European Union states. And the goal was for us to see, could we develop an innovative set of innovative policy tools, both to help universities and maybe even at the European transnational level to monitor, assess, and support community engagement in higher education. Now, what do we mean in this project by the term community engagement? We decided at the beginning of the project that it was very important that we're very clear about what we are talking about. And the way we decided to frame this concept was that it's about how universities address societal needs in partnership with their external communities. That's a short definition. Now, the term community is a difficult one here. What do we mean by community? And here we want it to be as broad as possible. That it's not just necessarily the local community or civil society, that it's a broad range of different communities. This could include government, businesses, civil society, museums, schools, etc. And that although it's likely to be local, it could also be global in character. And we found practices that would support that. So we wanted to be very broad in our understanding of what we meant by the term community. The term engagement that we use, we also wanted to be very clear about what we meant and that it's not about the university helping others. It's about both sides in a relationship gaining mutual benefits from the activities that they carry out together. The university benefits, the community's benefit as well. So it's not a question of charity. It's a question of finding mutual benefits. And regarding societal needs, again, we wanted just to be as broad as possible in our framing of this concept. That it's not just about addressing societal disadvantage, although this is a key aspect of what community engagement is about, that it could be about a range of different aspects that affect our quality of life in society. So again, the bottom line is that we wanted to paint a picture in broad brush strokes. We wanted to be very clear that it was a broad concept, not a narrow one. Now, the terminology question is actually a very difficult one. So this is a set of words that came out from a webinar we held a few months ago with participants from around the world. So even in the English-speaking countries, some people call it community engagement, some call it civic engagement, some call it public engagement, and they're not always the same definitions. And thinking about it in terms of Latin America, just from my experience in the last few years of being at some of these webinars, again, I see that there's different terms being used. And I think in this conversation today, we already heard about the societal responsibility of universities, compromiso social, extension. Is that the same thing or is it different? And these are good debates to have in your local context. What do we mean by the terms that we're using? So we can't go into this in detail, but I would be very interested to hear in the discussion, are these all the same? Are they different? Do we do other kind of clashes conceptually between these different ideas in your context? But in any case, we decided to define community engagement in quite a broad way. Now, the context that we were in is the European context. And I have to be very frank about this. This has not been on the agenda of the European Union ever until three years ago. So it never came up. So the idea of how universities interact with society was always framed in terms of technology transfer, commercialization of research, business cooperation, and this idea of what other roles do universities have in society and how can we foster this was really marginalized in the European higher education space. This, however, is changing. And what this project is doing is responding to that change. So in documents of the European Union in the last three years, you start seeing these terms that never came up before, such as service to society. I think they also mentioned the term the civic university. The new initiative of the European Union is creating European university alliances that try and better also respond to societal needs. So this is really re-emerging as a topic in higher education policy, but also in research policy as well at the European Union level. And of course, the whole concept and the whole context of the United Nations Sustainable Development Goals is a further impetus for this conversation to be had about how can universities contribute to addressing the societal challenges that we're facing. And arguably, COVID-19, even though it places enormous pressure on universities in so many ways, actually also increases this demand on how can universities help address the challenges that we're now facing. So we felt that this project was taking place in an important time and addressing an important need. Now, as soon as something becomes more prominent in policy, the question the policymakers will always have is how can we measure this? Give me a measurement, give me a metric so that we can kind of measure if we're going to be good at community engagement or not. And our intervention and our proposal is that we don't want to create another set of metrics. We want to avoid that completely because community engagement is so context-specific. So it will always differ depending if you're in the capital or if you're in a peripheral region or if you're a rural region or if you're a big or small institution, you cannot compare how engaged a university is, but you can do it in a context-specific way. So we decided, let us create a tool that will be qualitative, that will not be metric-driven or driven by quantitative indicators. Let's be very careful to keep this context-specific. We don't want to start comparing universities. We want to look at each university as a whole. Let's make sure that this doesn't turn into another checklist that no one will look at stuck in a university office somewhere. Let's try and make this a participative, interesting process for people to be involved in. And let's try and make it innovative. So we know that there have been things done before. There are internationally many different frameworks that exist for community engagement, but let's be inspired by them but go beyond them and do something that we hope is new. So the result of this three-year project, three and a half years, which is now coming to an end, is this TEFSI toolbox, which is an institutional self-reflection framework for community engagement in higher education. It's open access, and so anybody can download it. And the important announcement that I have today is that we will have translations in Spanish, Catalan, Croatian, and German, which will be published in the coming weeks. So hopefully, if you're on the mailing list for this webinar, we can send you that as soon as it's published. So what is the TEFSI toolbox? It serves on the one hand as a reference tool for stakeholders to better understand what community engagement means, what different dimensions it can have, and then as a practical tool to actually, for a university to reflect upon what it's doing in terms of community engagement, how well it's performing, and where it can improve. So in short, it's a toolbox that consists of four tools and that it gets implemented in a set of five different stages. And I'd like to briefly go through each of those tools for you to understand what this is. So the first tool is the dimensions of engagement where we classify the different types of the different ways in which community engagement can take form and can take place in a university. And these are through seven dimensions. Now, I'd like to briefly go through each of those just so we understand what each of them means. So the first one, teaching and learning, the most obvious form is service learning, aprendizaje servicio, ways in which students through their courses can gain credits by working on projects or on activities in communities. But there are other ways in which this can happen as well, such as project-based learning. Research, this is about to what extent there is research that's not just done about communities but carried out with communities. So the terms community-based research, citizen science, patient and public involvement in healthcare, these are ways in which the public can be involved in the research process. The third dimension is called knowledge and service and knowledge exchange. So these are other activities that academic staff carried out in addition to their teaching and research that can be the extent to which they're involved in public policy debates to other projects that they have with communities. The fourth dimension is students, which is understanding, and I'm clear that this is very well developed in Latin America, to what extent in addition to service learning that there's organized student volunteering or to what extent students themselves can organize themselves to be active and to create change in the community. The fifth dimension is about to what extent the institution as a whole, the university as a whole, is open as an institution. Are its resources available to communities? Are its spaces available to communities? The sixth one is about to what extent the university backs up its commitment to engagement through policies and structures funding. And finally, the sixth dimension is about to what extent this idea of community engagement is supported within the academic community and within administrative staff. Is it seen as a good set of activities to be carried out or is it seen as that's not very relevant research or that's not a very serious activity? So what's the perception within the academic community of community engagement? So for each of those dimensions, we have a set of indicators of sub-dimensions. We don't need to go through them now. It's just the idea that you can understand that for each of those, we have a set of criteria of what a community-engaged university could be. And then the second tool helps users to get into more detail. So it's about understanding, critically reflecting on about to what extent are we genuinely community engaged or not. And here we use a maturity model, so going from levels, low levels to high levels of engagement. And for each of these different sub-dimensions that we have different indicators or descriptors of different levels of engagement. so in this specific case, if you had community-based learning or service learning at an institution, at the first level, it would be that your students are learning a lot in that process and that's very good. It's not very clear yet whether the communities have any real benefit in this process or not. Whereas at the level five, it's very clear that the programs that you have in place build the capacities of communities, help students gain more knowledge and skills, and are beneficial to the university as a whole. The third tool after you go through that process is to synthesize the findings and to have a picture of the university as a whole through what we call a heat map which shows you different areas of how well you're performing according to these different dimensions of engagement with again on this picture going from the white at the lowest level to blue at the highest level. So it's to help the university to visually understand where are areas in which it's strongest. For example, the authenticity of engagement in teaching and learning is strong whereas authenticity of engagement in dimension five related to university management and the openness of the university is not so strong. So it's a kind of visual way of helping universities to understand how they are doing in different areas of performance. Now the fourth tool is for us almost the most important one and it's to actually have, this is where it becomes more participative where the group of people involved in this process and the communities that are involved in this process critically discuss how is the university doing based on what we've mapped through the first three tools. So we call it a slip dot analysis which is a funny word but it basically means it's almost a SWOT analysis strengths, weaknesses, opportunities, threats, classic SWOT analysis but without using the words weakness. So we're looking at where the university is strong, where it does not do certain activities and that's okay that it doesn't do them because it's not in their areas of priority and where it has areas for development. So where it could improve in the future opportunities, threats are obviously external factors that influence to what extent the university can or cannot be more community engaged. And this is a very important process where it's actually a much more participative discussion, a much more critical discussion about what can we do as a university to be better at the way in which we engage with the community. So in short, using the toolbox is a process that takes, in our experience, up to six months and through each stage you apply a different tool. And where have we used this and what have been the results of that process? So we've piloted this so far in about seven universities from seven different countries in Europe, so from very different contexts, very different types of institutions, very different sizes, so ranging from Germany, the Netherlands, Croatia and Ireland to Austria, Belgium and Spain. And more and more universities are contacting us if they would like to use this as well. And the results, even though we're working in seven different countries in completely different institutions, that it's been shown to be comprehensive and it's allowed users to do it in a context specific way. So it doesn't feel like using the toolbox is kind of fitting their practices into a framework that is not good for their purpose. That it's empowering for those involved, that it's conversations where people feel that there's a valuable process taking place and that their voice is heard in that process. Fourthly, that it's a process where you uncover a range of information that was not available to the university before because actually it's very difficult for a university to track what it's doing in terms of community engagement. The information usually does not come back to the management level. And this was a way of showing, of showcasing the extent to which the university is engaged with its communities and what benefits it brings both to the communities and to the university. And we saw in all the cases when it offered new insights about areas for improvement and in almost all cases there was strong support by university management for that process and for the outcomes. That's in short what we've been doing for the last three years and what we're happy about is that we're going to be continuing in the next two and a half years with a follow-up project where we continue to work on applying this toolbox in new institutions and then what we're doing in addition to this is then analysing what are these national policy factors that can help or hinder community engagement development. And what we're especially happy about in the sense of the potential that we think this project has in the long term is that we've assured the partnership of pretty important institutions at the international level to support us in this process. So we have on our advisory team institutions such as the Council of Europe, European University Association, the OECD. As national partners we have two key institutions from the UK and Ireland who specialise institutions for community engagement and we also have local partners involved. So we really believe that what we've started has a genuine potential in Europe but why are we here today? We've started actually having conversations with universities in Brazil who spotted our toolbox and they were interested to see what would be the potential for them to use it. So I would be very interested to hear at this webinar today and from the other speakers. Is this something that also could be valuable in the Latin American context or do you have already frameworks that you think are maybe even better than this one which would be happy to find out about? And I think this exchange of how you've applied this in Latin America how you tackle this question of how can we assess how well we are engaged with our communities and whether this toolbox can help in that process that's something that I'd be very interested to hear from you and that's the end of my presentation so thank you so much for providing me the opportunity to present this toolbox to you I'd be delighted to answer any questions and I look forward to the rest the webinar thank you very much Victoria thank you very much Thomas muchísimas gracias Thomas por contextualizar la situación del compromiso social en Europa y también por tu clara presentación sobre la aproximación del proyecto TFC y del paquete de herramientas sus características dimensiones su valor añadido me gustaría recordar como ha comentado Thomas que la versión en español del paquete de herramientas estará disponible en las próximas semanas y realmente yo también tengo mucho interés en ver cuáles son las impresiones desde América Latina y el Caribe sobre este paquete de herramientas y esta aproximación que hemos hecho al compromiso social y cómo se podría complementar y bueno conocer la teoría y el marco contextual es básico y clave pero también nos interesa mucho entender cómo se desarrolla la aplicación directa de este paquete de herramientas y cuál es la experiencia práctica de una institución en su desarrollo por ello hoy nos acompaña la vicerectora de territorio y compromiso social de la Universidad de Girono la doctora Silvia Jack que nos presentará la experiencia de su universidad y los aprendizajes obtenidos en la aplicación del paquete de herramientas Silvia muchas gracias por acompañarnos hoy cuando estés lista tienes la palabra muchas gracias Victoria buenas tardes buenos días buenas noches a todas y a todos voy a compartir mi pantalla a ver si no es estrictamente necesario pero creo que va a poder ilustrar si lo están viendo si lo vemos gracias pues estoy encantada de poder compartir este espacio con ustedes para explicar la experiencia de mi universidad la Universidad de Girona sobre la aplicación de la caja de herramientas del toolbox del proyecto TEFSI y además estoy encantada de poderlo hacer después de la exposición de Thomas Farnell porque creo que va a encajar bien y ayudará mucho a entender este relato que les voy a empezar a explicar y utilizo con intención esta palabra relato quiero aprovechar estos minutos después de la explicación de Thomas para transmitir sobre todo nuestra experiencia más allá del marco y por ello voy a adoptar un tono entre personal y reflexivo como si fuera la voz de mi universidad es decir piensen que lo que les estoy transmitiendo yo podría ser dicho por otras muchas personas de mi comunidad universitaria como cualquier relato pues vamos al principio él lérase una vez en un encuentro de las universidades catalanas escuché a Thomas Farnell hablando del proyecto TEFSI en Barcelona quedé impresionada él ya lo sabe porque ya se lo he explicado aparte del interés del proyecto y de sus habilidades para explicarse sus habilidades comunicativas creo que sentía algo más que había algo más me daba cuenta de que de alguna forma él estaba hablando de mi universidad de la UDG lo percibía por ello cuando unos meses más adelante se nos propuso tuvimos la oportunidad de participar en el nuevo proyecto en el CHEFSI que es el que él acaba de comentar en la segunda parte digamos no lo dudamos y a día de hoy pues estamos completamente convencidos de que participar en este proyecto nos hace conocernos más es decir esta autorreflexión y también nos mejora este era el punto de inicio el inicio del relato que quería explicarles ahora voy a seguir una serie de cuestiones que son seis que nos han parecido esenciales para explicar nuestra experiencia tanto desde el punto de vista del procedimiento como del contenido y también de la reflexión como decía la presentación de diapositivas no va a ser exhaustiva pero sí que va a ilustrar alguno de estos seis puntos el primer punto es el contexto la idea del contexto de aplicación la universidad de Girona aquí tienen para poder situar si no han podido visitar la ciudad es una universidad del norte de Cataluña está muy cerca de la frontera tiene una comunidad más o menos de unas 18.000 personas sería una universidad mediana digamos en nuestro contexto y que a veces es llamada territorial por distintos factores pero porque es periférica porque no se encuentra en Barcelona y también por el hecho de que tiene una fuerte vinculación un fuerte arraigo en la zona de influencia que coincide digamos con toda una provincia administrativa la provincia de Girona aunque no exclusivamente esta provincia tiene 291 poblaciones para que se hagan una idea de la densidad de núcleos habitados digamos para la densidad de esta población aquí pueden ver una imagen de esta demarcación administrativa con algunas de las ciudades digamos que también núcleos importantes y aquí por ejemplo pueden darse cuenta de los actos que hace la Universidad de Girona a través de sus cátedras territoriales que son una estructura pero para que se den cuenta de que la universidad expande su actividad por toda esta zona más allá de la propia ciudad de Girona que es la que acoge los tres campos a pesar de ser una ciudad pequeña acoge tres campos distintos pero la actividad territorial se expande sobre todo por esta zona voy al segundo punto que les quería comentar que tiene que ver con el encaje con la terminología que lo han expresado en la presentación del director de Axel o de Tomás también ha salido este tema yo les voy a explicar cómo hemos hecho este encaje en nuestro contexto qué quiere decir para nosotros este community engagement o cómo lo traducimos community engagement compromiso comunitario o vinculación comunitaria que sería más o menos literalmente compromiso comunitario compromiso comunitario este concepto en el contexto de Girona no es usado no se usaba nosotros utilizamos mucho esta idea este concepto de territorio esta vinculación con el territorio para nosotros es territorio o también se utiliza bastante compromiso con la sociedad compromiso social también responsabilidad social como han comentado para nosotros tiene un sentido muy concreto es decir el community engagement tiene que ver con esta misión universitaria docencia investigación que se hace junto con la sociedad para la sociedad en este sentido para nosotros esto es territorio les han dicho que yo mi función es ser vicerectora de territorio y compromiso social podríamos decir que en Girona esto quiere decir compromiso comunitario y compromiso social que quiero decir que cuando nosotros hablamos de compromiso social nos estamos refiriendo a la parte de compromiso comunitario que tiene que ver con desigualdades con grupos vulnerables pero está incluido uno dentro del otro pero a la hora de trabajar nosotros lo tenemos en estructuras distintas por decirlo de una forma tenemos un servicio una unidad de compromiso social que se ocupa de género inclusión voluntariado cooperación universitaria promoción de la salud siempre relacionado con desigualdades o con igualdad de oportunidades o con grupos vulnerables y aparte tenemos esta idea de conexión con el territorio de alianzas de hacer cosas junto al lado de los agentes externos digamos es como nosotros lo utilizamos en Girona así pues cuando el proyecto nos hablaba de community engagement nuestra primera decisión fue introducir el nuevo término digamos compromiso comunitario acercándolo a los que ya utilizábamos normalmente hablamos ahora de compromiso con el territorio y con la sociedad vamos acercando unos términos a los otros y en estos momentos después de un año de trabajo digamos nuestro rector en sus discursos ya está hablando de compromiso comunitario cuando hay una explicación pues ya se entiende un poco más qué quiere decir porque ya lo hemos integrado por decirlo de una manera pero la reflexión que les quería hacer llegar es que un proyecto tiene éxito digamos que el Chefsy tiene éxito en nuestro contexto cuando sentimos que forma parte o explica nuestra propia realidad y ese momento de encaje de los términos de los usos es un elemento importante porque si no se puede ver como algo externo que no está hablando de ti este era el segundo punto que les quería comentar la tercera cuestión sería cómo implementamos la caja de herramientas el toolbox solos o acompañados había estas dos dos opciones la implementación del toolbox se puede hacer con una universidad tutora mentora o sin sin ella nosotros nos atrevimos porque fue un atrevimiento completamente a intentarlo sin esta ayuda así que es verdad que hemos formulado algunas dudas concretas evidentemente a los coordinadores y también a la universidad de Berlín que era nuestra universidad mentora porque ella ya había pasado en el proyecto anterior por esta experiencia y era nuestra digamos nuestra universidad responsable pero al margen de estos contactos concretos yo creo que hoy puedo decir y Tomás puede matizarlo que el toolbox es una herramienta que se puede aplicar sin ayuda es decir que para nosotros como usuarios ha sido fácil muy fácil implementarla todo está pautado y explicado en ningún momento tienes la sensación de ir sin re de poderte caer al vacío nunca nos parece una herramienta excepcional que facilita los momentos que serían más automáticos del proceso y en cambio abre unos espacios o permite unos espacios para la reflexión por lo tanto mi recomendación es total es decir se puede implementar y es muy interesante hacerlo voy al cuarto punto la cuarta cuestión ¿quién se hace cargo de este proyecto? en la universidad ¿quién se ocupa de este proyecto? en una universidad piloto en nuestro caso como han visto hay un vicerrectorado que sería responsable o impulsor esto obviamente facilita la recogida de datos las convocatorias porque en el fondo se ve como un proyecto de la institución y así llega al resto de comunidad universitaria y no universitaria pero este vicerrectorado como he dicho se llama de territorio y compromiso social y por la parte esta de territorio no tiene un servicio ni un personal técnico aunque sea administrativo ¿cuál fue pues nuestra opción? nuestra opción fue pedir directamente a un grupo de investigación que era experto en temas relacionados de participación ciudadana por ejemplo si quería participar en este proyecto porque es un Erasmus Plus por lo tanto ¿cómo hemos trabajado? hay un core team un equipo nuclear con la vicerrectora conmigo y con un delegado que también forma un delegado para el territorio que también forma parte del equipo de gobierno también está el secretario administrativo del vicerrectorado podemos contar con la participación de una técnica experta en proyectos estratégicos internacionales y también tenemos cuatro investigadores de este grupo que se adhirió nosotros nos ha ido muy bien como equipo estamos muy satisfechos del trabajo pero tengo que decir que disponer de una estructura técnica sería lo óptimo para cualquier universidad es decir que lo recomiendo también porque en nuestro caso pues hay un esfuerzo personal como de un equipo de investigación digamos voy al punto 5 la quinta cuestión que quería comentar es ¿cómo hemos recogido los datos? las evidencias ¿cómo hemos concretado las tareas que nos propone el toolbox que acaba de explicar ahora Thomas Farnel? nosotros utilizamos el correo electrónico un correo electrónico en catalán pueden ver una imagen de pantalla de la primera parte en la que traducimos una parte de texto del toolbox explicamos que era el compromiso comunitario y añadimos un formulario de Google en este caso y pedíamos a las personas que creían que estaban llevando a cabo experiencias de compromiso comunitario nos las hicieran llegar recogimos unas 50 evidencias que al final han acabado siendo unas 70 por el propio conocimiento de otras actividades que luego hemos incorporado aquí pueden ver una pantalla de cómo nosotros es un documento de trabajo pero para que se hagan un poco a la idea en un Excel normal y corriente pero aquí teníamos todas las fichas todas las evidencias todas las prácticas que llegaron que como les comentaba son entre casi 70 y aquí las dimensiones a las cuales los íbamos enlazando son las dimensiones que acaba de explicar Tomás y aquí pueden ver por ejemplo que en alguna práctica por ejemplo en el voluntariado pues teníamos dudas sobre qué dimensión explicarla o a veces se explicaba en más de una dimensión porque tenía algunos conceptos que lo relacionaban con dos de las dimensiones este es un trozo de pantalla de nuestro documento interno de trabajo aparte de esto en la parte del diálogo participativo que es otro estadio de la aplicación del toolbox organizamos sesiones de focus group con representantes externos a las universidades con miembros de los ayuntamientos que participan como partners locales con personas de la comunidad universitaria estudiantes personal de los servicios y también de comunidades externas aquí tienen algunas imágenes estas serían las imágenes de la visita virtual que ahora les voy a comentar estas serían que se produjo en julio recientemente y estas son algunas fotografías de las sesiones de focus group pues como les decía a partir de aquí creo que entramos en la parte más laboriosa del grupo de este grupo nuclear de trabajo para organizar estas 70 experiencias y resultados de los grupos de discusión y para introducirlos en este informe en el informe que también les mostraba más o menos las partes del informe tomas después de ello en julio el consorcio de universidades bajo la coordinación nos hizo esta visita institucional durante dos días pero que tuvo que ser virtual por temas obvios de la pandemia para nosotros fue del todo satisfactoria porque valoraron muy positivamente nuestro trabajo porque discutimos los puntos fuertes y también especialmente los puntos mejorables para nuestra universidad para nosotros fue un resultado inesperado digamos y motivador es decir que aquello que hace años que existe en la universidad de Girona aquellas prácticas que son desconocidas por muchas personas de la comunidad de golpe cuando se convierten digamos en un edificio sólido de compromiso comunitario que antes nadie podía ver en su conjunto y que a través de este trabajo de este toolbox se puede ver las piezas juntas en el marco de este concepto de este proyecto cogen una fuerza nueva y abren posibilidades a la hora de pensar el modelo de universidad que es y que probablemente quiere ser la universidad de Girona en el futuro una universidad que respira compromiso comunitario en todas sus funciones cuando forma cuando investiga cuando divulga cuando se relaciona y el último punto que quería comentarles es dónde estamos ahora qué estamos haciendo ahora pues en estos momentos estamos acabando el informe definitivo que vamos a dar al resto del consorcio a la coordinación en octubre pero internamente en la universidad estamos buscando espacios para explicar este proyecto en espacios transversales en la página web o en otros espacios más físicos y también las evidencias en nuestro contexto a finales de julio explicamos todo el proyecto en el consejo de gobierno de la universidad y fue muy bien recibido tuvo una gran acogida y creemos que es una muestra más de aquella primera intuición que les he comentado que el proyecto EFSI que el compromiso comunitario de alguna forma está hablando de nosotros muchas gracias Muchas gracias vicerrectoro muchísimas gracias Silvia por compartir con nosotros la experiencia de la universidad de Girono por el relato como lo has llamado que me ha gustado mucho me ha parecido muy interesante la primera aproximación a la terminología y la necesidad de sentir la vinculación del proyecto con la propia institución a la hora de abordar y aplicar el paquete de herramientas creo que personalmente una de las características de este paquete de herramientas es que se puede adaptar muy bien a diferentes contextos y ofrece una oportunidad única para embarcarse en un proceso de aprendizaje institucional que es muy beneficioso para todos para los participantes y para la propia institución porque le ayuda un poco a repensar su rol y cómo quiere ser creo que tu presentación va a ser de gran ayuda para muchos de nuestros participantes para entender mejor la realidad práctica los recursos necesarios los beneficios y resultados y en cierta manera también muy motivadora para embarcarse en el proceso muchas gracias de nuevo vice rectora para los participantes quería recordar que podéis enviar preguntas al chat y que al final de la sesión dedicaremos un espacio para responderlas y al debate así que si tenéis cualquier pregunta en relación a las presentaciones que se han hecho hasta ahora no dudéis por favor en enviar un comentario al chat y bueno hasta ahora hemos hecho un poco la parte europea y ahora me gustaría darle la palabra otra vez al doctor Axel Didrikson que va a moderar el próximo panel centrado en las buenas prácticas desde América Latina y el Caribe Axel gracias Victoria muy bien arrancamos entonces en primer lugar con el ex rector de la Universidad de Campinas Marcelo ¿estás por ahí? si estoy aquí perfecto entonces vamos a iniciar con el doctor Coble Marcelo Coble ¿se pronuncia bien? no, no Nobel como el premio Nobel como Nobel Nobel perdón este gracias Marcelo por estar con nosotros conocemos de tu amplísima experiencia y tú también has participado muy activamente en nuestros eventos de UNI lo cual conoces perfectamente de esta organización y nuestra red así que sin más damos la palabra al doctor Noble que inmediatamente va a continuar la presentación la doctora María Magdalena Cerraute quien es directora del proyecto de aprendizaje y servicio de la alianza global asentada en la ciudad de México en la Unión Nacional Autónoma de México y perteneciente a la plataforma latinoamericana de educación con calidad humana y cerrará esta presentación de las experiencias de América Latina el doctor Freddy Álvarez el rector de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador Adelante por favor Marcelo te escuchamos Bueno muchas gracias quería agradecer la invitación para estar aquí el día de hoy realmente aquí estoy en una ciudad cerca de Campinas donde vivo vine a hacer otra presentación les cuento que aquí estamos sintiendo los efectos del calentamiento global aquí estoy en 40 grados mucho mucho calor bueno había preparado para hablar un poco de las respuestas y cómo trabajamos en la pandemia pero creo que con el tema que se fue desarrollando durante la presentación me gustaría hacer unos comentarios que están muy interesantes me pareció todo muy muy bueno esto del toolbox y de las métricas que están apareciendo y me parece que como ahora vinimos de la perspectiva europea que me parece muy interesante que se trabaje todo este community engagement como fue comentado por Thomas y por Silvia creo que aquí en América Latina nosotros tenemos una realidad ya bastante diferente con relación a lo que conocemos aquí como extensión universitaria como presentó el propio doctor Axel en su en su introducción aquí desde la el movimiento de Córdoba en 1918 este movimiento ya empezó a formar esta cultura en América Latina de un de un engagement de una construcción con la sociedad cada vez más fuerte aquí muchas universidades en Brasil tienen lo que llamamos las vicerectorías o prorectorías aquí en la Unicamp donde yo fui rector tenemos la prorectoría de extensión y asuntos comunitarios y aquí comentaba Silvia que tenían pocas personas y tal para que tengan una idea esta prorectoría en la Unicamp solamente tiene más de 200 funcionarios que actúan en esa vicerectoría específicamente y hay hospitales públicos que son comandados y funcionan por la universidad otro ejemplo de aquí de la Unicamp el hospital de la Unicamp tiene casi mil camas es el único hospital terciario de toda una región de más de 6 millones y medio de personas o sea la conexión con la sociedad está muy presente en muchos lugares como ocurre en México también que los centros culturales los museos son muchas veces los únicos lugares de una ciudad de un pueblo que están conectados intrínsecamente con universidades públicas principalmente y entonces aquí todo este movimiento de extensión asuntos comunitarios de participación societaria de la sociedad es algo muy muy fuerte en América Latina y me parece que sería fundamental que aplicásemos que hubiera un grupo de universidades aquí que aplicase este toolbox para poder tener un poco de ideas más comparativas de métricas y poder trabajar un poco en eso que aquí en América Latina es muy muy fuerte les comento entonces aquí para dar un ejemplo tal vez Thomas esté ya en contacto pero tenemos aquí en las universidades públicas del estado de San Paulo la USP UNICAMP UNESP un proyecto que se llama Métricas que es comandado por el ex rector de la USP el profesor Jacques Markovich aquí estamos trabajando justamente y hemos estudiado este toolbox para ver si se aplican aquí en las universidades públicas creo que sería un punto de contacto muy muy interesante bueno les comento entonces un poquito de lo que ha ocurrido en la universidad de Campinas por lo menos durante el periodo que yo fui rector tendría muchísimas cosas para hablar pero sé que el tiempo es escaso una característica que creo que fue interesante y novedosa que hemos hecho aquí es un poquito antes de la pandemia creamos aquí una directoría ejecutiva de derechos humanos es algo que no existe en las universidades aquí en Brasil y no he visto muchas universidades en el mundo que tengan una directoría ejecutiva y con eso tenemos todas las cuestiones relacionadas con la diversidad con accesibilidad con refugiados con todo lo que dice respecto a asedio sexual problemas de género todo todo esto está congregado en una directoría ejecutiva de derechos humanos que ha funcionado y funcionó muy bien es así al contrario de lo que ocurre con otros con otras estructuras que ya estaban armadas esta directoría fue creada con apenas una persona un funcionario y todo se está trabajando en base a trabajo voluntario que es algo que hemos incrementado mucho en la universidad también empezamos a hacer toda la práctica que es prácticamente inexistente en Brasil y muy poco en América Latina de la filantropía buscamos durante la pandemia atraer a la sociedad cada vez más cerca para conseguir recursos para conseguir que paguen computadoras para los estudiantes que no tenían condiciones de tener computadoras para trabajos remotos planos de internet conseguimos movilizar la sociedad y mostrar la importancia de la universidad pública es algo que es un movimiento muy interesante de dupla mano porque trae realmente a la sociedad muestra a la sociedad de una manera muy efectiva lo que hemos hecho y trabajamos también muy fuertemente con las comunidades aquí en la universidad de Campinas es una universidad muy selectiva implantamos las cuotas étnico-raciales y un vestibular un examen de ingreso indígena fuimos a hacer un examen de ingreso en una comunidad aquí que se llama en una ciudad se llama San Gabriel de la Cachoeira en Brasil que es en la frontera entre Brasil Venezuela y Colombia queda a 3600 kilómetros de la ciudad de Campinas y fuimos a buscar estudiantes allí y se pueden imaginar que durante la pandemia fue una verdadera locura para poder garantizar la salud de esos estudiantes mantener que esos estudiantes siguieran estudiando con acceso remoto y eso fue solamente posible con un como fue dicho aquí con un engagement como una participación efectiva no solo de la comunidad interna de la universidad como también de toda la sociedad entonces creo que para empezar y no tomar mucho tiempo hago estos comentarios y después seguimos un poco en las preguntas y conversación dando lugar a los otros muchas gracias muchas gracias doctor es súper interesante la experiencia de la universidad de Campinas la hemos conocido en diversas ocasiones y he constatado de que realmente hay toda una vocación que representa mucho América Latina de vinculación con la sociedad y de alto compromiso con de responsabilidad con las comunidades y los sectores más desprotegidos de la misma doy la palabra entonces a la doctora María Magdalena muchísimas gracias doctor Axel voy a compartir pronto hay unas láminas ahora ya sí ahora sí muy bien doctora tiene usted la palabra muchísimas gracias doctor Axel voy a compartir unas láminas como para ilustrarnos un poco más lo que venimos haciendo en aprendizaje servicio servicio en en palet comunal y con otras instituciones no solo de México sino de América Latina ejemplo de alguna de ellas la universidad nacional mayor de San Marco en Perú ok y bueno traemos hoy el aprendizaje de servicio como una buena práctica para la responsabilidad social universitaria vale aunque la aprendizaje de servicio se ha venido trabajando en todos los niveles de los subsistemas educativos nosotros venimos principalmente desarrollando el proceso de aprendizaje de servicio a nivel de universidad aquí bueno hemos venido trabajando de la mano de una amiga española la doctora Pilar Aramburu Zavala que es un referente en aprendizaje de servicio en el continente europeo y en ese sentido entonces hemos ido nosotros abordando y contextualizando en nuestro continente cómo podemos nosotros desarrollar las diferentes actividades comunitarias desde esta metodología definitivamente antes de entrar en el marco y estoy totalmente de acuerdo con Tomás cuando decía que hablar de comunidad debemos mirarlo con una mirada muy amplia comunidad nosotros decimos conjunto de personas organizadas estén donde estén no solo en la comunidad rural que es donde normalmente nos abocamos sino en cualquier espacio hasta nuestra propia universidad es una comunidad y en ese sentido siempre nos gusta traer porque nosotros trabajamos a nivel de educación superior lo que dice y es al del unesco la universidad fue creada para resarcir el tejido social a través de acciones que dignifiquen el sentido de lo humano y si eso es así la universidad tiene que estar a cara o en cara a la comunidad y no puede ser que muchas de nuestras instituciones universitarias yo no digo solo de nuestro continente yo me atrevo a decir que parte del mundo entero muchísimas veces nos encerramos y nos hacemos endogámicas dentro de nuestros espacios universitarios y en algunos casos desconocemos hasta las propias comunidades que están alrededor de nuestra propia universidad entonces esta metodología nos ha servido y nos ha servido hasta en este momento de pandemia esta metodología nosotros tenemos toda una batería de instrumentos donde hacemos el acompañamiento para el proceso de seguimiento y sistematización de lo que hacemos en aprendizaje de servicio en alguna de las de las definiciones que hemos llegado con relación a lo que viene haciendo podemos nosotros resumir que se suscribe como un hecho de transformación de la sociedad en ese sentido es este vehículo que permite la pertinencia de la educación promoviendo una construcción de aprendizajes significativos emancipadores de objetivaciones de la valoración cultural saberes experiencia en este contexto sociocultural histórico esta experiencia que es propia de cada uno de los individuos de cada una de las personas que viven su contexto lo decía muy bien hace rato mi compañera que cada contexto y lo decía también Thomas varían cada contexto varían la experiencia social varían la experiencia de la responsabilidad social universitaria en ese sentido Pale viene trabajando y aquí solo le voy a mostrar el esquema sin entrar profundidades por aras del tiempo pero nosotros tenemos aprendizaje servicio participación y reflexión como los cuatro dinamizadores permanentes de este proceso aprendizaje desde lo anclaje y de los vínculos curriculares donde el estudiante no hace cualquier actividad comunitaria hace una actividad comunitaria relacionada con sus carreras con sus programas curriculares de cada uno de este proceso Pale ha impulsado desde las instituciones con que venimos trabajando con la UNAM principalmente aquí en México con la San Marco en Perú y con otras instituciones universitarias que venimos desarrollando la multidisciplinaridad hoy tenemos proyectos aprendizajes servicios que tienen de 14 facultades de la UNAM en un solo proyecto donde tiene diferentes disciplinas en un solo proyecto y eso da una mirada muchísimo más enriquecedora de la respuesta porque cuando uno va a la comunidad no se consigue solo problemas de la disciplina de uno se consigue problemas de las disciplinas de todos los que hacemos vidas en el en el ámbito universitario que bueno que podamos nosotros tener una mirada integradora una mirada integracionista donde nosotros no solo trabajamos hoy con proyectos de una institución trabajamos proyectos inter institucionales y además proyectos que no solo lo abordan un solo país es decir que también hemos visualizado que proyectos como el de equidad de género que es un proyecto transversal puede ser bajado todo lo contexto de cada uno de los países que hacen vida dentro de ese proyecto de aprendizaje servicio el servicio bueno cuando el servicio está la participación de todos y todas en él entonces el servicio se hace pertinente porque el papel protagónico del pueblo el papel protagónico de la comunidad se hace latente dentro del proceso son ellos y ellas los que nos tienen que decir cuáles son sus situaciones problemas en las cuales nosotros pudiéramos acompañar eso que habla de Sousa en el sentido crítico y sentido común cómo hacer un sentido crítico común desde las universidades y con las comunidades y el proceso reflexivo que es el cuarto requisito sustantivo para este proceso en ese sentido definitivamente va una espiral este ciclo del espiral que va creciendo con relación al aprendizaje porque lo que buscamos también es la sostenibilidad de los proyectos que no sea un proyecto que sea de un solo momento que sea un proyecto que sea sostenible en el tiempo y por ende entonces se puede dar este ciclo este ciclo y esta espiral de aprendizaje donde nosotros cada vez no comenzamos de cero comenzamos una experiencia previa en ese sentido todo este proceso articula transversaliza todo lo que tiene que ver con los valores cultura geohistoria de cada uno de los que participamos de ellos y de los vínculos curriculares que tenemos en cada una de nuestras disciplinas finalmente estos proyectos emergen de una demanda social y lo que busca es la transformación de la sociedad desde un proceso de autocotransformación emancipador donde la persona quienes hacemos vida dentro del proyecto nos transformamos y nos emancipamos en ese sentido este este proyecto de aprendizaje estos proyectos de aprendizaje de servicio tienen una metodología donde bueno principalmente la participación comunitaria para el diagnóstico para el diseño y prospectiva para la acción conjunta para la valoración del proceso de cada una de las partes y tanto la valoración del proceso como la reflexión y reorientación son momentos recursivos donde no solo está en un momento particular sino que puede estar en cualquier momento del proceso y el tema de la celebración que es muy importante en esto porque qué bueno que nosotros podamos con la comunidad celebrar de los logros en los cuales hemos llegado todo esto se resume es sencillo aprender dando un servicio a la comunidad potenciando a ciudadanos y ciudadanas que contribuyen a la transformación social hemos hecho algunas investigaciones porque el aprendizaje de servicio desde el centro de investigación de palet se hace la sistematización de los procesos por todas las baterías que tenemos en línea normalmente abrimos aulas virtuales y en estas aulas virtuales tenemos una batería de instrumentos desde procesos reflexivos y de instrumentos de valoración diarios de campo hacemos grupos focales hacemos entrevistas a profundidades donde esto se sistematiza y parte de los resultados que hemos tenido es que apoyan los objetivos pedagógicos universitarios porque hacen posible que se cumplan por los vínculos curriculares que hacen que haya procesos de aprendizaje significativos que promueven la formación integral del estudiante impulsa la aplicación de las competencias en las comunidades ayudan a comprender más su profesión relaciona teoría práctica y consolida los contenidos curriculares además nos ayuda a este compromiso y hacer justicia social la inclusión social porque bueno porque respeta la diversidad cuando estamos en el marco de una comunidad además respeta porque hemos tenido proyectos muy fuertes con personas con discapacidad y diversidad de género la cosmovisión la interculturalidad y los ambientes facilitadores de aprendizaje definitivamente la relación docente estudiante varía por completo porque es una relación muchísimo más horizontal además impulsa la empatía la motivación genera otro ambiente de aprendizaje diferente dentro de las instituciones universitarias por allí les voy a dejar un enlace esta fue una guía que sacamos con EASLE aquí la lideró la doctora Pilar esta guía la hicimos para aprendizaje servicio en este momento de COVID entonces ahí está el enlace pero se los dejo un rato por el chat para que la puedan descargar y es una guía con las adaptaciones que hemos hecho hoy para los proyectos que teníamos presenciales como los pudimos convertir en proyectos híbridos o proyectos que teníamos presenciales como los convertimos en proyectos en línea y proyectos que emergieron inicialmente en línea porque nacieron en este momento de pandemia estos algunos datos rápidos no me voy a detener aquí hoy en día hemos formado 651 docentes líderes académicos son cifras de mayo de este año líderes académicos son aquellos responsables de proyectos y lo hemos hecho en diferentes partes de latinoamérica principalmente si se dan cuenta los números están en méxico y en perú la formación principal pero hemos tenido docentes de diferentes países estudiantes llevamos 2684 también igual de diferentes países del continente comunidades atendidas habíamos atendido 329 comunidades con diversos procesos diversas necesidades 281 proyectos aprendizajes y servicios se han desarrollado hasta mayo 2021 principalmente 206 en méxico que es donde está nuestro grueso sustantivo y además nos dimos cuenta en un momento que necesitábamos formar investigadores en el área social si nosotros queríamos llevar un proceso de sistematización riguroso donde nosotros pudiéramos valorar los impactos y beneficios de lo que estábamos haciendo en aprendizaje y servicios nosotros teníamos entonces que también formar quien nos acompañara en cada una de las instituciones universitarias donde hacemos vida de estos y cada uno de los proyectos entonces empezamos a hacer un proceso de investigación de formación de investigadores para que nos acompañaran en la sistematización de los proyectos de aprendizaje y servicios algunos ejemplos ya para ir cerrando algunos ejemplos este fue un ejemplo lo hicimos con UNAM fue Aragón y aquí se desarrollaron con una comunidad de Solchimilco en Solchimilco aquí en México desarrollamos un proyecto que se llamaba ecoconstrucción y lo que hicimos fue entonces aquí con botellas PEC y recolección de basura inorgánica poder entonces hacer el levantamiento no solo hacer las casas sino formar a la comunidad para que pudiera ser replicable dentro de la misma comunidad este proyecto inició antes de pandemia y después su seguimiento fue con pandemia pero se empezó y hoy en día la comunidad que participó en las primeras jornadas entonces están replicando la construcción de las diferentes viviendas en sus espacios este es otro proyecto que principalmente va enfocado hacia todo lo que tiene que ver con la inclusión y es un proyecto que es del sistema braille estamos desarrollando con la Universidad Nacional Mayor de San Marco en Perú y bueno ha tenido muchísimo éxito el proyecto hemos tenido un poco más de mil participantes dentro de este proceso sobre todo docentes está dirigido un poco más a docentes para aprender el sistema braille y poder atender a los niños en condición de hoy en día de inclusión en sistemas normales por decirlo de una forma y que lamentablemente los docentes no estamos formados para atender esta diversidad dentro de nuestros espacios universitarios dentro de nuestros espacios escolares en diversos niveles Pumatics es un proyecto que tiene desde el mes de marzo de este año este es un proyecto que ha sido en línea y es un proyecto que lo que busca es disminuir la decepción escolar es un proyecto orientado principalmente a niños de primaria alta niños que ya saben leer y escribir y lo que muestra son las diferentes carreras no solo para disminuir la decepción escolar sino también para buscar la variabilidad de la formación profesional no sean siempre las mismas carreras las que estamos acostumbrados a que nuestros jóvenes y nuestros niños quieran formarse entonces bueno es una plataforma y ahí está el enlace donde es un proyecto en construcción ya tenemos algunas carreras montadas tenemos actividades lúdicas de diferentes tipos pero bueno cada día se irán sumando aún más es un proyecto que principalmente lleva el liderazgo UNAM aunque tengo instituciones o tenemos instituciones de México de instituciones públicas fuera de UNAM instituciones privadas este es un proyecto que lleva San Marco y es un proyecto que principalmente lo que va inhalando exhalando y mejorando lo que va principalmente este proyecto es a atender la situación en post-COVID a poder entonces las personas que han sufrido COVID poder tener toda la tensión fisioterapéutica para poder entonces disminuir esta situación este es el que yo les decía hace rato el proyecto de equidad de género es un proyecto que no solo lo tenemos en México lo tenemos en Perú y lo tenemos en varios países lo tenemos en Venezuela lo tenemos en varios países donde tenemos diversas hoy asesorías jurídicas gratuitas asesorías psicológicas círculos de lectura procesos de investigación tenemos diversas acciones que están acometiendo desde la juventud en este proyecto hoy es un proyecto que tiene tres años y este proyecto hoy debe tener alrededor de 80 estudiantes de diferentes partes del continente y por último este es un proyecto que se llama Zumba esto es una muestra de todos los proyectos que se han desarrollado este proyecto principalmente se generó desde las universidades de San Marco y este proyecto es para atender a las personas de tercera edad a los abuelos que no podían salir de casa a los abuelos que no podían salir de casa y poder hacer activación física en esta pandemia entonces darle un poco más de condiciones de salud y calidad de vida bueno muchísimas gracias muchas gracias doctora Cerraute interesantísimas las experiencias y de impacto comunitario y social pasamos la palabra por ahí se está entrando alguien este al a la página le damos entonces la palabra al doctor Freddy Álvarez González como he mencionado ecuatoriano de el rector de la Universidad Nacional de Educación de ese país adelante por favor Freddy Álvarez gracias Axel antes que nada un saludo y agradecimiento a a Joseph Bilata lo mismo a Silvia a Hugo Casanova a Victoria a Tomás y con quienes les comparto esta esta presentación este panel a Marcelo y a María Magdalena y en particular a usted Axel colega y amigo luchador ya desde hace algunos años yo he preparado una reflexión tal como como se me pidió en la línea de la interculturalidad a la que he llamado los vericuetos de la interculturalidad pensándolo como cinco grandes lecciones que nos da la interculturalidad lo primero que quisiera decir es qué difícil es ser intercultural para nuestras universidades qué complicado que es si les parece podríamos antes de la pandemia yo dejé el rectorado de una universidad nacional que junto con Axel creamos en Ecuador a principios del 2015 una universidad nacional para la formación de maestros una universidad a la que ingresaban chicos y chicas de con el puntaje igual o más alto que para ser médicos 800 puntos hicimos una universidad con equidad de género con una universidad muy internacional con mucha movilidad con docentes investigadores una universidad que no tiene que pedirle a nada a ninguna universidad del mundo en cuanto a la calidad y con becas para los estudiantes esta universidad UNAE que todavía existe pero que fue tomada por los gobiernos neoliberales que continuaron empezó e intentó ser intercultural y me voy a referir a esa experiencia porque que fue lo que aprendí al final de esa experiencia sin duda que hay universidades universidades en América Latina y en el mundo no lo digo porque he trabajado y he enseñado en algunas universidades de Inglaterra de España de Francia de Alemania hay universidades públicas con modelos de privatización universidades públicas muy poco democráticas universidades públicas más reguladoras que emancipadoras hay universidades privadas muy internacionalizadas universidades públicas y privadas solo gobernadas por hombres universidades públicas y privadas dedicadas a la mercantilización de la educación y sobre todo hay una particularidad universidades muy coloniales donde no hay casi indígenas o lo que nos interesa es casi como ver la manera de integrarlo dentro de nuestros modelos yo diría mucho más preocupante en América Latina la casi ausencia de afrodescendientes o negros la interculturalidad sobre este primer punto lo que nos muestra es que en América Latina la línea más hegemónica para las universidades interculturales hablo de Ecuador de Bolivia que conozco un poco inclusive de Colombia es la de hacer universidades interculturales solo para indígenas y eso ya es un fracaso de la interculturalidad lo segundo la ausencia de la interculturalidad histórica en América Latina no genera una crisis en la universidad actual lo que genera una crisis es la presencia de la interculturalidad y un poco les colocó una una anécdota un programa de responsabilidad social no voy a dar muchos detalles y ustedes lo entenderán porque muy importante en América Latina dirigido por una de las que hizo parte durante mucho tiempo del Yesal estuvo presente en un programa de responsabilidad social estuvo presente en la universidad que dirigí con un programa que era exitoso en muchos muchos países de América Latina después de de un evento realizado por este programa las comunidades indígenas iban a solicitar a la UNESCO que este programa fuera clausurado por su postura colonial indecente y respetuosa generó una crisis enorme inclusive tuve que reunirme con los líderes de estas comunidades porque eso tuvo un efecto sobre los trabajos que hacían nuestros chicos allí o aventura de Sousa en uno de sus escritos que acaba de ser publicado por Claxo que se llama descolonizar la universidad habla de tres grandes crisis de la universidad mundial y yo diría en particular latinoamericana que es la crisis de hegemonía la crisis de legitimidad y de institucionalidad y yo diría que muchas cosas puede tener razón pero yo me atrevería a señalar algunas cosas que me parecen importantes antes de abordar el tema de la crisis que genera la interculturalidad como lección y es que nuestras universidades en general están sometidas a una burocratización que hace que la racionalidad pragmática de las universidades le venga en una irracionalidad es una burocracia que reemplaza la disciplina que reemplaza la disciplina tradicional por el control buena parte del tiempo dedicada a llenar formularios y el segundo problema diría es que la universidad nuestra ya no es una universidad que garantice el ascenso social de nuestros chicos no por un tema que sea falta de eficacia o porque nuestros modelos son muy abstractos teóricamente no ese es el problema estructural es porque ya desde hace por lo menos unas cuatro décadas el tema del empleo es un tema mundial y es un tema que va yo diría cercenando inclusive esa visión de una universidad que garantiza el ascenso social esto hace que cuando hablamos nosotros de crisis que se genera yo diría que hay tres cosas fundamentales la primera es una crisis epistémica nosotros y yo diría con la interculturalidad aparece cada vez más claro que el modelo de universidad occidental basado en la ilustración de la razón es un modelo que tiene que ser revisado de manera urgente diría casi como piensan algunos con una nueva ilustración conocimientos de tipo monotemáticos disciplinarios matemáticos fragmentados y únicos quedan en evidencia cuando decides trabajar con comunidades indígenas con movimientos indígenas segundo la cuestión del sujeto la universidad intercultural genera una crisis y la tensión cuando las trabajamos desde nuestras universidades porque nuestro modelo es un modelo fundamentalmente individual y es un modelo yo diría muy dicotómico en el que los sujetos comunitarios colectivos no tienen cabida ni siquiera para quienes han hecho un esfuerzo por trabajar pedagogías de grupo pero sobre todo por un tema particular porque el sujeto de la interculturalidad no es solamente lo humano sino que es lo que no es humano son los bichos es la naturaleza son los ríos también y tercero porque cada vez la crisis aumenta porque va quedando al descubierto que inclusive ya no por un tema externo sino muy interno nuestras universidades siguen siendo como diría Boaventura aquí ya cité muy coloniales super patriarcales y se mueven dentro de un capitalismo en crisis casi como intentando que el capitalismo no muera y sus respuestas van en esa línea tercero son cinco puntos únicamente la interculturalidad no no tiene un final es un comienzo más o menos en el año dos mil dos mil diez estoy hablando ya de casi diez años el Ecuador quiso crear una universidad intercultural que me parecía que es una universidad más plurinacional una universidad para los indígenas y me preguntaron a mí porque venía de Francia y conocía algunas cositas de la complejidad y de la transdisciplinaridad y el gran problema de los indígenas era cómo entrar cómo el gobierno en ese entonces podía validar su universidad cuando ellos tenían una convivisión totalmente distinta esa pregunta no nos la hacemos nosotros como occidentales esa pregunta se la hacen los indígenas para poder tener educación superior y yo diría que es una pregunta que sigue todavía presente dicho esto yo diría que la interculturalidad hace que determinados énfasis de nuestras universidades se derrumben cuando decides en realidad asumirlo cuando nosotros terminamos un proyecto crear una universidad por ejemplo lo que ha sido el caso de Axel en los últimos años hay ciertas cosas que uno admite que son por default o sea ¿cómo se crea una universidad? bueno pues hay que lucharla hay que ser persistente por otro lado se necesitan grupos nadie construye algo solo necesitamos de otros y luego se necesita de la política para la acción yo diría que estas tres cosas no las necesita la interculturalidad ¿y por qué lo digo? porque las lecciones son otras cuando pensamos en qué pasó con la interculturalidad en la experiencia sobre la que estoy reflexionando yo diría que la primera la primera lección es y no lo voy a decir como una afirmación para no sonar así de arrogancia es si la universidad que nosotros tenemos en América Latina puede soportar puede permitir puede hacer que florezca la intercultural y yo tengo muchas dudas al respecto segundo los espacios la universidad que tenemos de facultades donde creas un centro y más o menos hacemos lo mismo yo diría en todas partes unos más otros menos con las tres cosas sustanciales que nos dio Córdoba primero que te das cuenta es que quieres hacer algo y los indígenas no van a venir eso me lo decía un colega un compañero indígena que fue uno de los importantes en una una famosa movilización a principios de los 90 del siglo pasado los indígenas no vendrán a la universidad no van a venir no están y mucho menos la gente afrodescendiente si vienen son por gotas entonces es esa pregunta fundamental y la otra yo diría es es la comprensión del diálogo del diálogo o sea el diálogo bajo qué lógica vamos a dialogar ¿no? bajo la razón la racionalidad comunicativa de Habermas donde renunciamos a la verdad y todo todo hace parte de una veracidad de las cosas donde tendremos que argumentar pues no el mundo es absolutamente occidental yo diría porque ha habido siglos para crear esta mirada que suponemos que es la más emancipadora y sobre todo ha devenido siempre nos hemos movido dentro de la línea del capitalismo con un pensamiento de izquierda dentro de los dentro de los dentro de nuestras universidades pero sobre todo y tengo que decirlo el mundo hoy es más derechoso que antes la gente tiene un pensamiento de derecha y muy reaccionario entonces yo diría esa es una de las cosas que aprendí como crisis de las cuarto la estrechez de la emancipación occidental frente a la emancipación cultural si hay algo importante yo diría con respecto a lo que entendemos nosotros como emancipación porque al final esto de educar es porque nos interesa cambiar las cosas no es simplemente porque queremos asegurar pienso yo que la gente tenga un trabajo que es muy muy valido es porque queremos que el mundo sea mejor y yo diría que en eso todos estamos todas y todos los aquí presentes el problema es que las categorías y las dinámicas que nosotros tenemos son muy pobres todavía nos manejamos entre lo público y lo privado y quizás hoy vamos a sacar nuestras lanzas para defender lo público que me parece que es válido pero si hay algo que nos da la interculturalidad es lo común es la lucha lo común que no es lo público aunque tiene relación con lo público y que mucho menos es lo privado porque lo privado en final no tiene pocos intereses con respecto a eso y cuando hablo de lo común hablo de lo común no como tener un inglés común y me perdonan que lo diga una lengua común hablo de las lenguas indígenas que están en América Latina y que nuestras universidades no las valoran ni siquiera para hacer una presentación oral hay nuevas emancipaciones propuestas que tienen que ver más allá del antropocentrismo de un individualismo que no va más allá de lo humano y que hemos aprendido con lo intercultural y hay un tiempo de la emancipación que no es ese apoteósico de la parucía como lo señala el mundo cristiano sino los tiempos de la interculturalidad que son reversibles que se actualizan por el rito que tienen que ver con la alegría con la celebración con la posibilidad de no hacer nada y de contemplar el mundo en unas dinámicas que buscan armonías pero que nunca se consiguen y por último que aquí viene casi como la conclusión si me preguntan qué aprendí con la interculturalidad la interculturalidad durante esos cinco años trabajando con comunidades indígenas lo que aprendí y lo que tengo más claro hoy en día es que estamos en un mundo muy turbulento no solamente incierto un mundo como dicen los científicos de la sexta extinción en curso y ese mundo es un mundo donde estamos nosotros viviendo sobreviviendo y hablando y ese mundo tiene universidades y tiene universidades con docentes que venimos de la ilustración europea y así lo atestiguan nuestros títulos es la carta que nos permite entrar para poder hablar algo con ustedes es por esto que la interculturalidad que aparece y que siempre la colocamos como algo a la que tienen que acceder es como el curso de los pueblos indígenas y de los pueblos negros es falsa en un principio fundamental y es que los que no fuimos interculturales fuimos nosotros porque a nosotros les impusimos un idioma les pusimos un dios les quitamos las tierras nos apropiamos de sus imaginarios inclusive culturales y les estamos invitando a que ellos tienen que ser interculturales por dominación aprendieron nuestros lenguajes y nuestras maneras de educarnos así entonces diría yo que la educación intercultural no tiene que ver para nada con un individuo asilado monoteísta indivisible heterosexual incapaz de reconocer las diferencias de pensar comunitariamente tiene que ver con un individuo que reconoce que la naturaleza es la madre y sobre todo y termino con esto que siente que estamos en un tiempo de gente sin refugio como los migrantes que caminan en este momento intentando llegar a Europa a Estados Unidos a México en un tiempo súper importante y esos no son los únicos que están en eso hay un mundo donde hay bichos sin refugio y eso nos lo advierte Donna Haraway en un libro muy lindo que lo acabo de leer y es ahí yo diría donde la interculturalidad es una promesa para nuestras universidades muchas gracias muchas gracias doctor Álvarez por este poner la otra cara de la moneda desde las universidades y la reflexión crítica respecto a lo que estamos viviendo de manera brutal quizá este muy impactante que de repente tenemos en frente por ejemplo viendo solamente las escenas de ayer de 17 mil haitianos migrantes en la frontera de los Estados Unidos con los rangers a caballo con látigos enfrentándolos para que se vayan al lado de México de la frontera en escenas en escenas verdaderamente brutales contra niños mujeres y están ahí y nadie sabe qué hacerlos más que la salida simple de la deportación y ahí las universidades tenemos un compromiso y una reflexión que tenemos que hacer con toda la seriedad y la perspectiva crítica victoria te paso el micrófono para que puedas seguir conduciendo esta última parte de nuestra muy muy interesante sesión este ha sido muy aleccionadora desde diferentes perspectivas tenemos herramientas tenemos principios tenemos visiones y experiencias diversas puntos de vista críticos y también posibilidades así que creo que hay mucha tela de donde cortar para arrancar y seguir en esta perspectiva de asumir la responsabilidad con toda la seriedad que esto requiere adelante victoria por favor muchas gracias axel y muchísimas gracias a todos nuestros ponentes hoy yo quizás empezaría la primera parte del debate preguntando a nuestros ponentes si tienen alguna reacción a las presentaciones del resto de ponentes si alguno quiere decir alguna cosa para empezar el debate han aparecido algunas preguntas en el chat pero he visto que algunos de los ponentes han ido respondiendo también por escrito no sé si alguno también quisiera comentar alguna cosa de viva voz y si marcelo adelante victoria si yo quería comentar rápidamente porque creo que me equivoqué aquí en los horarios tengo que ir a otro evento entonces tengo que hoy en día con esto este mundo de computadoras con un click pasar de un lugar a otro del mundo quería agradecer nuevamente la invitación creo que lo que han comentado lo que han comentado aquí los otros ponentes y todos en realidad es el dilema que vivimos en nuestras universidades hoy en día de qué manera conseguir conciliar todas las actividades que tenemos de formación de estudiantes de formación continuada de servicios a la comunidad de investigación todo lo que se hace en las universidades y al mismo tiempo también tratar de actuar de modo significativo en los cambios tan necesarios y tan importantes en nuestros países que son tan desiguales y tan difíciles para tantos y eso de una manera o de otra como ha comentado ahora recién Freddy es demasiado peso me parece que para las universidades muchas veces y no conseguimos de una manera o de otra mantener la estabilidad política mantener la estabilidad en nuestros medios para seguir trabajando de una manera efectiva y adecuada a pesar de todo eso creo que se han hecho muchos avances en todas las partes del mundo estamos ahora de modo resiliente trabajando trabajando contra la pandemia aquí en Brasil en particular hablando un poquito de política contra el gobierno tratando de mostrar que la tierra es redonda en pleno siglo XXI que las vacunas funcionan y ese tipo de cosas que parecen medio absurdas pero hay que hacerlas y a pesar de todo luchar para tener cada día universidades mejores socialmente más responsables que representen mejor toda la sociedad en que estamos aquí inseridos entonces es un es un trabajo muy difícil muy arduo muy complicado y creo que tenemos que contar que realmente como foros como este de dividir perspectivas y posibilidades que hacemos en conjunto para poder hacerlo mejor y de una manera o de otra creo que una cosa que debemos hacer y aquí estamos todos hablando entre nosotros tenemos que mejorar la comunicación tenemos que hablar de una manera más efectiva con la sociedad de un modo general para que podamos realmente fortalecer esta institución tan importante que son las universidades bueno quería pedir perdón pero tengo que salir y agradecer nuevamente la invitación y fue excelente muchas gracias por tantas ponencias tan interesantes muchas gracias muchas gracias Marcelo muchísimas gracias Marcelo por estas también últimas palabras han sacado temas muy importantes ¿no? todo el tema del peso que lleva la universidad en relación con el compromiso social todas estas demandas que le llegan a la universidad tanto a nivel local como global y que son muy complicadas también de abordar y también el tema de un poco el descrédito ¿no? a la que se han visto sometidas en los últimos tiempos comentadas ¿no? haciendo broma de tenemos que estar convenciendo a la gente de que se pongan las vacunas aún hoy en día pues así es muchísimas gracias Marcelo y esperamos verte pronto gracias muchas gracias no sé si alguno de nuestros ponentes quiere comentar alguna cosa o reaccionar a esta intervención tenemos un poco propondría si de los colegas de Europa este que comenzaron arrancaron con esta experiencia y tienen también su su perspectiva regional si tienen algún comentario a las presentaciones que se han realizado desde la visión de de un continente de una región como la nuestra no sé la la vicerectora o o este eh de 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 Tomás a mí también me parece muy interesante Axel poder ver un poco las reacciones ¿no? desde las dos regiones no sé si Tomás creo que Tomás levantaba la mano antes sí hasta que yo no lo veo sí Tomás do you want to speak do you want to yeah I mean there's there's no rush I can go second but I'm fine with starting I mean this was for me this was such an interesting event and it's so important to have these these kind of intercultural exchanges in these topics and for me what was on the one hand the most interesting is that I mean I'm very aware of the history of Latin America of being at the forefront of this placing the university in the community and we spoke about the Cordoba reform of 1918 and that's in a way Latin America has such a rich history of of making these links between the university and society and it was just great to hear those reflections from both from the speakers and then also in the chat box as well reflecting on this and and also Maria Magdalena of the experiences that such rich experiences of service learning as well that exist and the last reflection as well was such an important one by Dr. Alvaris about the colonial history and that's I mean that complicates the question of community engagement in extremely I mean so in Europe we don't we're not going to have that conversation but what you mean by community engagement in a post-colonial context is much more complicated and how you decolonize the university and how you let other voices into the university is a hugely complex question and I think that's very important to make those to make those points very clearly in those contexts I think I mean one reflection based again on some of the comments in the chat box about what would the toolbox work in this context or wouldn't it I mean just one thing I'd like to emphasize what we did when we developed this tool that we did it's quite a critical one it's not a kind of a checkbox it's about we based ourselves on the literature about the power disbalances between the university and the community and it's very it's about letting others into the university it's about letting go of power and seeing whether you really give space to the community within your within your university whether you give them a voice whether you include them so in that sense I think that even though we're in very different contexts and even if there's this post-colonial context as well that's so specific in Latin America and in other parts of the world that the framework that we have is critical enough and wide enough that it would also work because it really is about we define who our communities are and to what extent are we really engaging with them or is it a bit superficial you know we say that we're engaged we have a service learning program but not many students do it or it's not given much recognition and honestly we're more interested in these university rankings and in research funding we're not really interested in that kind of social commitment but so so it's what we've developed is quite it's it's a bit we didn't do much compromising it's quite you know quite frank in its language about to what extent do you actually do engagement or are you just saying you do engagement and what you're doing is a bit superficial so I'm hoping then and what I'm getting the impression from some of these comments is that there is an interest in in a toolbox such as this and and in in and our hope is that it can transcend these across these these geographical borders and can be relevant in your context as well as in the the European context but in short fascinating event I'm so grateful that you gave us the opportunity to present I'm so grateful to hear your reflections and I really hope in fact I can already see possibilities to kind of keep these conversations going have new projects to see whether we can work on these issues together so thank you so much to everyone muchísimas gracias Thomas por estas reflexiones de hecho en la organización ya habíamos hablado con Axel sobre todo de que este evento no fuera solo una cosa de un día sino que pudiera dar pie a una continuidad y a una colaboración más estrecha porque realmente creemos que hay mucho que aprender entre todos no sé si la vicerectora Jack le gustaría comentar también alguna algún aspecto más de si brevemente bueno comparto todo lo que acabáis de comentar solo decir que aparte de estas dificultades sobre algún tipo de definición en la comunidad o lo que acaba de comentar Thomas y respecto a lo que había hablado el doctor Álvarez que efectivamente la idea del postcolonialismo es un tema concreto y complicado pero que en general creo que hemos compartido por lo que veo y también con el resto de consorcio europeo con el que estoy en contacto por el proyecto Chefsy tenemos conceptos centrales muy parecidos es decir compartimos que es la función de la universidad la idea también de una universidad pública en el caso que así sea esta idea del compromiso o deber con la sociedad la importancia que tiene el compromiso social dentro de esta gran función es decir que si adaptamos la terminología si adaptamos los contextos todas las ponencias que he estado escuchando hoy es una una situación más que se parece a las del contexto europeo por decirlo puede haber más o menos diferencias de las que hay entre CREMS y nosotros de lo que habéis estado comentando entre Brasil y nosotros es decir que estamos compartiendo esta idea quería añadir también una idea interesante que surgió en uno de los grupos de discusión respecto al futuro de las universidades aunque compartamos esta misión sabemos que ya no somos los únicos que tenemos el saber como si en la edad media parece que pasaba ahora ya no es así porque el conocimiento se puede construir desde múltiples contextos pero sí que nos dijeron que por un lado que es importante esta construcción de conocimiento al lado de los otros haciendo nuestras propias funciones es decir ya no en esta relación jerárquica de superiores sino en el sentido de construir conjuntamente colaborando esta es una idea y la otra es que tenemos un cierto prestigio porque somos instituciones independientes de las presiones políticas y que este es un margen de maniobra para nosotros que la gente confía en el conocimiento que se crea en las universidades porque no estamos sometidos a estas presiones de un partido político concreto quiero decir en general sí que hay una idea positiva de lo que puede ser política universitaria no me refería a eso me refería a la política en el sentido de una ideología política de un partido político y entonces nos decían para animarnos que es un espacio para recorrer en las universidades si juntamos esta idea con nuestro objetivo con nuestra misión con lo que compartimos hay un largo camino para recorrer juntos con ideas como el compromiso comunitario como el community engagement en todas sus formas posibles gracias muchas gracias vice rector la verdad es que sí que en este evento nos hemos dado cuenta de que aunque a veces hablemos con conceptos diferentes al final nos referimos a lo mismo y trabajamos más o menos igual a veces contextualizado porque evidentemente no es lo mismo como decíais antes una universidad rural que una universidad de una ciudad etcétera pero compartimos los mismos objetivos en cierta manera y la conceptualización del compromiso social y creo que de aquí pueden salir colaboraciones muy interesantes no sé si en este punto alguno de los ponentes de América Latina le gustaría hacer algún comentario sobre las ideas que se han expuesto ahora Victoria yo creo que es sustantivo la participación este evento y agradezco a Axel y a quienes están detrás porque poder escuchar las experiencias europeas desde este paquete de herramientas con las que están trabajando creo que para los que venimos trabajando con otras metodologías podemos nosotros sentarnos a ver qué hemos podido coincidir cuáles han sido las debilidades de cada uno de los procesos yo siempre digo que los documentos son documentos en construcción y en ese sentido siendo documentos en construcción podemos valorar nuestras experiencias y saber cómo podemos hacer una suma de esfuerzo porque posiblemente lo que le ha servido a ellos en este momento todavía nosotros no lo hemos probado y viceversa y creo que es pertinente definitivamente la universidad hoy debe de repensarse muy bien lo decía Freddy muchísimas veces nos creemos los dioses del saber de este lado y queremos que que la comunidad y que la cotidianidad externa se amolde a nuestras necesidades como occidentales lo decía Freddy en su ponencia creo que debemos de repensarnos como universidad porque no somos solos un ranking no somos solos un paper somos una institución que fue creada para dar respuesta a las necesidades sociales fue creada para transformación de nuestras sociedades y lamentablemente seguimos en nuestra función de docencia como la número uno de investigación en algunos casos y de responsabilidad social casi nula creo que aunque hay muy buenas experiencias en muchas instituciones universitarias todavía prevalece esta función de docencia como la primera y muchísimas veces sin sentido y sin pertinencia creo que que con Silvia que con Tomás que con los que vienen trabajando estas experiencias europeas debemos de sentarnos en mesas de trabajo para poder avanzar a ver en lo común que tenemos en lo común que podemos nosotros trabajar en conjunto y que definitivamente nos diferencia por los contextos de cada uno de nuestros países muchísimas gracias muchísimas gracias doctora María Matalena coincido totalmente con todo lo que has dicho y en el hecho de que la universidad es una institución eminentemente social y creo que sería muy interesante la idea que has planteado de poder hacer un taller o algún tipo de evento más de trabajo donde podamos exponer en mayor detalle lo que hemos trabajado desde Europa lo que se está trabajando desde Europa y desde América Latina para poder ver qué podemos mejorar cómo podemos enriquecernos mutuamente valorar un poco las metodologías aplicadas creo que sería una idea excelente no sé si el doctor Freddy querría hacer alguna intervención en este punto no parece que no está disponible ahora sí a mí me parece adelante Freddy yo creo que simplemente nuevamente agradecerles y sí yo creo que es un tiempo muy importante para la cooperación para pensarnos y actuar entre universidades eso nos evita pasar por los gobiernos y tener unos canales más directos entre nosotros en relación con la vinculación y todo lo que se viene haciendo en diferentes lugares simplemente eso muchísimas gracias doctor un breve comentario también este este intercambio y la organización que hemos realizado desde la perspectiva de un internacional y un américa latina nos permite efectivamente contar con este puente y ya esta experiencia realizada creo que valdría la pena desarrollar una suerte de organización temática que abarque las experiencias que se han presentado de manera quizá más elocuente más detallada y más este de 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 intercambio de de este de contextos y de y de y de buenas prácticas y creo que sería muy muy útil recoger esta iniciativa que también ha estado señalada por otros colegas en el chat por ejemplo el rector de la Universidad Federal de Río Grande Tosul también este ha coincidido en que hay que tener este esta lógica de continuidad y creo que GUNI es un vehículo extraordinario para que siendo una red mundial podamos recoger esta y quizás otras experiencias hemos entrado por ejemplo en contacto con una buena cantidad de universidades africanas y conocemos también algunas experiencias menos quizá en Asia porque ahí la la tendencia creo que está mucho más definida hacia la mercantilización o la privatización pero con África tenemos coincidencias en términos de el papel de las universidades con alta responsabilidad social en condiciones de desigualdad de racismo de exclusión tremendas donde podríamos incluso dar un paso hacia adelante y no solamente convocar un seminario un taller de buenas prácticas de experiencias entre Europa América Latina sino también considerando algunas experiencias de africanas creo que sería muy muy interesante y obviamente en vistas a la conferencia mundial de educación superior como también el doctor Telemaco nos ha mencionado el rector de la universidad nacional de Honduras en el chat en vistas a la conferencia mundial de educación superior de la UNESCO el tema de la responsabilidad social de la incidencia y del papel de la universidad en los cambios en la extremada debilidad en la que los sistemas educativos se están moviendo en la pandemia y yo espero que después en la pospandemia resulta un tema crucial esta perspectiva de poner las experiencias que hemos trabajado en un documento en una presentación que se ha conocido en la conferencia mundial creo que puede ser muy útil para elevar el nivel de debate sobre este tema que para nosotros es en extremo importante porque estamos comprometidos con desarrollar este tipo de actividades en nuestras universidades de manera permanente y cada vez más profunda y cada vez más directa con las comunidades así que pues queda la invitación y quizá en algún momento podamos repensarlo de manera mucho más práctica concreta victoria y un servidor con quienes este y con quienes están participando en esta en este seminario donde hay experiencias que ya hemos visto muy consolidadas donde podamos desarrollar alguna propuesta programática dentro de poco tiempo excelente Axel ya sabes que desde nosotros encantados de poder explorar estas posibilidades y creo que con esto ya podemos dar por cerrado el evento de hoy agradeciendo muchísimo a todos los participantes a nuestros ponentes y también a todas las personas que han hecho posible el evento tanto desde UNI como desde TEFCE como desde la UNAMI el ISUE muchísimas gracias a todos simplemente comentaros que el evento ha quedado grabado y que lo vamos a compartir con todos vosotros así como también las presentaciones y eso es todo cualquier cosa que nos queráis comentar nos podéis contactar por correo electrónico o los otros medios y nada muchísimas gracias a todos un agradecimiento especial quisiera hacer para nuestros dos técnicos Armando y José Manuel gracias por permitirnos este pues este apoyo en los dos sistemas hizo posible un intercambio real efectivo concreto y también al al ISURE y a todo el equipo por supuesto de GUNI que ha estado desde que comenzamos con la idea muy atentos muy bien organizadas con con todo este preciso en el momento en el que hay que hacer las cosas muchas gracias a todos muchas gracias gracias